Saludos, bienvenidos a nuestro canal de estadística para adultos, donde vemos diferentes metodologías usadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo calcular las medias corregidas por mínimo cuadrado o simplemente las LSMint. Recuerden seguirnos en este canal de YouTube de estadística para adultos y en las cuentas de Instagram bivor.web y josejrpg1995. Así que vamos allá. Vamos a hablar sobre un modelo a una vía de clasificación, es decir, solamente con un factor. Recordemos que estos modelos estadísticos lineales nos sirven para hacer predicciones, donde por una ecuación establecemos que i, que es la variable respuesta, es igual al intersecto o a la media más el efecto del factor que estamos interesados en estudiar, que en este caso podría ser el del animal, más un error residual. Y este error residual es simplemente la diferencia entre el valor real y el valor calculado por nuestro modelo. Es decir, esto simplemente toma en cuenta un error debido a los factores que no están incluidos en el modelo. Ahora, antes de entrar a las LSMint, vamos a recordar que son las medias sin ajustar o las medias aritméticas ordinarias, que son simplemente la suma de todos los datos entre el número de datos. Simplemente son medidas de tendencia central que representan un conjunto de datos con un solo valor. Mientras que las LSMint, que son estas que tenemos aquí, o medias corregidas por mínimos cuadrados, son simplemente el intersecto más el estimador de mínimos cuadrados del efecto que estamos estudiando. Estas medias por mínimos cuadrados las podemos definir como una combinación de los efectos estimados en un análisis de un modelo lineal. Vamos a ver qué significa esto especialmente. Las LSMint nos sirven para corregir un valor promedio usando otros factores que yo introduzca en un modelo. Mientras que las medias normales no están ajustadas o corregidas. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo calcular las LSMint en esta data de SAS a un modelo o una vía de clasificación donde tenemos tres animales, uno, dos, tres, y cada uno con tres datos de peso al nacer de sus hijos. Entonces simplemente un ejemplo para mostrar el cálculo matemático de la LSMint. Primero nos vamos a centrar en el animal uno, es decir en este, y voy a calcular su medida aritmética. Ya sabemos que eso es la suma de los datos entre el número de datos y me da este valor. Ahora, para las LSMint necesitamos los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios que se resuelven o se consiguen resolviendo estas ecuaciones. Aquí en la primera force al intersecto o a mu o la media general a valer cero y se eliminó esa fila y esa columna de mu debido a que con eso yo rompo la dependencia lineal entre los vectores y por lo tanto aquí tengo que eliminar la primera fila porque es la que pertenece a mu. Luego invierto esta matriz y hago el producto matricial y me va a dar estos valores que son los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios para el animal uno, el animal dos y el animal tres. Pero fíjense que aquí yo hago otra reducción. Aquí no elimino mu sino que elimino el efecto del animal tres. Entonces se elimina aquí la última fila en la última columna y aquí la última fila y hago la inversión en la multiplicación matricial y me da estos valores. Esto para el intersecto, el animal uno y el animal dos. Ya que aquí el efecto del animal tres vale cero y en cambio aquí el efecto del intersecto vale cero. Pero fíjense que yo tengo soluciones diferentes. Yo puedo encontrar las mismas sumas de cuadrados y las mismas medias ajustadas por mínimo cuadrado sin importar que estas soluciones sean diferentes debido a que estoy usando funciones estimables que no varían independientemente de la reducción que yo haga o del efecto que esté forzando a valer cero. Una de estas funciones estimables es que el intersecto más cualquier nivel del efecto estudiado es lo mismo y sin importar de la reducción que yo haga en las ecuaciones normales de mínimos cuadrados. Vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí vemos que el intersecto vale cero. Entonces para la media ajustada cero el intersecto más el efecto del animal uno que es este o el estimador del mínimo cuadrado del animal uno que es este. Pero fíjense que esto es igual al intersecto en esta que en este caso es 38.33 menos porque esto está negativo el estimador del mínimo cuadrado del animal uno que sería más pero como esto es menos más por menos menos y queda menos sino que lo hice directo y en estos dos casos me va a dar 33.333 que es idéntico a lo de la media aritmética ordinaria porque estamos en un modelo a una vía de clasificación y con data balanceada. Pero aquí lo importante es que les estoy demostrando que no importa que las soluciones sean diferentes. Yo puedo encontrar las mismas soluciones para las medias ajustadas por mínimos cuadrados. Vemos aquí lo que me muestra el SAS con el procedimiento PROC LM dandole solution pidiendo las medias y las medias ajustadas. Fíjense aquí si eliminamos el efecto del animal 3 o lo forzamos a valer cero nos queda estos tres que son idénticos a lo que calculamos y esto obviamente lo forza a valer cero. Pero si le pedimos al SAS en NOIN que me borre el del intersecto o sea que lo forza a valer cero me va a quedar animal 1, animal 2, animal 3 idéntico a lo que calcula que estas simplemente son las medias aritméticas ordinarias. Ahora vamos a fijarnos en las medias contra las LSMIC. En este caso el SAS me va a dar el valor de cada media con su desviación estándar y el número de observaciones pero también me va a dar las medias ajustadas por mínimos cuadrados que en este caso van a coincidir con las medias aritméticas porque estamos en data balanceada y un modelo a una vía. Muchas gracias recuerden suscribirse al canal darle like al video y compartir para más videos. Hasta la próxima y saludos.